Desde pequeña a María Ángeles le encantaba hacer ropa para sus muñecas y se iba donde las costureras a pedirles tela. De esta manera se las ingeniaba y creaba cosas únicas. Esa fue parte de su motivación para actualmente crear una bisutería original. Además, estos últimos años estuvo rodeada de telas porque su hermana se dedicaba al reciclaje de ropa y telas en general. Ahí era la señora telas, aquí toda la casa es telas por aquí, telas por allá. Entonces me iba a la bodega de ella y encontraba unas telas hermosas y decía, regálame esto, regálame esto y me venía trayendo. Entonces ahí es cuando empecé a hacer collares, muñequitas, alfombras y todo eso. Con sus hábiles manos de imaginación, estos retazos de tela se convierten en arte. Su proyecto, llamado Maya, empezó hace ocho meses. Su domicilio es su taller de trabajo, por lo que asegura que fue la mejor decisión, ya que puede trabajar y cumplir su rol de madre. Al menos aquí estoy con mis tres hijos, ellos me están ayudando. Me dice Rafaela, mami, mami, te ayudo. Yo, claro, claro. Es divertido ese ratito que tienes con ellos y compartes tu trabajo. Nunca siguió cursos, solo empezó a fusionar diferentes técnicas. Todas las telas que ocupa le regala una diseñadora o las encuentra en las fábricas. Los materiales que utiliza esta emprendedora son pocos y ofrece una amplia gama de colores. Telas, hilo, crochet, todo lo que se me ocurra. Y le complemento con accesorios de plástico, metal. Todos sus artículos están hechos totalmente a mano y con la cocedora solo da algunos detalles finales de las bufandas, por ejemplo. Sus artículos también los hace bajo pedido y, de ser posible, trata de usar las camisetas que ya no utilicen sus clientes. Tienes una camiseta o una prenda que ya no la puedes utilizar, se te rompió. Yo esa prenda, tú me la traes y yo te lo hago un collar o algo para que tú no le botes a la prenda. Los costos de esta bisutería van desde los 2 dólares con 50 un par de aretes. Y los collares cuestan 10 dólares. Por el momento no tiene un local fijo, pero los comercializa por Facebook bajo el nombre de Maya Moda y Reciclaje. Sin duda, unos accesorios muy originales que usted puede combinarlos con cualquier estilo de vestuario.